¡No puedo! ¡No puedo! Veamos que es importante. ¿Estamos con la fuerza? ¡No puedo ni dar o no! ¿Estamos con la fuerza? ¡No puedo! ¡No! ¿Estás con la fuerza? ¿Estás con la fuerza? ¿Estás con la fuerza? Gracias. Está de suerte, ¿no? Sí. Está de suerte. Pensaba que te estaba preguntando si no me daba. Jaja, ¿por qué no me daba ni una vez, no? Sí, no sé cómo daba, tío. Con lo que chupaba, te iba a preguntar si no tenés problema, güey. No, mierda. ¿Ves? Creo que se quedó aquí, tío. Y bueno, hay que mandarle de fondo. Si nos aviste, hay que mandar de fondo con envidia. ¿No acordamos, tío? Por lo menos.